¿Qué es la onda armónica transversal? Y XT 0,5 seno de pi T más pi medios de X más fase inicial, ¿vale? Esto es lo que vamos a tener que hallar en el sistema internacional. Bien, halla la fase inicial si para X igual a 0 y T igual a 0 la elongación vale 0,5 metros. Bien, importante, siempre que quiera calcular la fase inicial necesito algún dato como este que me están dando aquí, ¿vale? Para X igual a 0 y T igual a 0 me están dando la elongación. Bien, la elongación ya sabéis que es precisamente este valor, la Y. Y me están dando que cuando la X vale 0 y la T vale 0, pues esta Y vale 0,5, ¿vale? Eso tiene que ser suficiente para hallar este valor desconocido, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a plantear simplemente esto que me han dicho. Es decir, la elongación, fijaos, ¿vale? De aquí, la elongación cuando la X vale 0 y la T vale 0, pues me dicen que vale 0,5 metros, ¿vale? 0,5. Así que voy a expresar todo esto y donde ponga X pondré un 0 y donde ponga T pondré un 0, ¿vale? Entonces, tenemos que, bueno, escribo otra vez esto, Y de 0,0 es igual a 0,5 por el seno de pi por 0 más pi medios por 0 más fase inicial, ¿vale? Bien, fijaos que es sencillo, esto se me va y esto también. Así que me queda simplemente que la elongación en 0,0 es 0,5 por el seno de pi sub 0, ¿vale? Y, ¿qué es lo que yo sé? Pues que este valor de la elongación tiene que ser 0,5. Es decir, que todo esto tiene que valer 0,5, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo único que hay que hacer? Pues despejar, ¿vale? Pasamos este 0,5 dividiendo y me queda que el seno de la fase inicial es 0,5 entre 0,5, 1, ¿vale? Y tengo que despejar pi sub 0. Ya sabéis que si tengo seno de pi sub 0 igual a 1, pues ¿cómo despejamos el ángulo? Pues así, pi sub 0 será el arco seno de 1. Esto lo tendréis que saber, que cuando el seno vale 1 el ángulo es pi medios radianes o 90 grados, ¿vale? Si no, con la calculadora le dais a función seno a la menos 1, ¿de acuerdo? Con calculadora sería esto, y ponéis lo que vale el seno. ¿Y qué os saldrá? Pues os saldrá pi medios radianes, que es el valor de la fase inicial. Bien, como os he dicho, este era un caso fácil, ¿vale? Ya tendréis que ver el vídeo un poco más complicado para tener esto bien claro. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!